hola qué tal amigos bienvenidos gracias por estar aquí presente hoy les muestro 10 fragancias que a las mujeres les gusta oler en un hombre que están completamente enamoradas de estas fragancias por sus olores por lo que emanan por la frescura por la limpieza por lo dulce y todo eso que pueden encontrar aquí en estas que te voy a presentar así que antes de comenzar pues te invito que te suscribas al canal que eso es de mucho apoyo bueno vamos a comenzar ya con la primera que notado que les gusta mayormente a las chicas más jóvenes y va a rodar muy bien sobre todo en ese ambiente vamos a hablar de escándalo por home de champú gutiérrez en público que no puede faltar en esta lista porque sea como se hace siempre fragancia es muy atractiva que gustan pues mayormente a varias chicas a todas las chicas prácticamente no entonces aquí es un buen perfume acaramelado o sea dulce a un poquito digamos que está más basado o concentrado más prácticamente en el público en joven jovial digamos no hay donde va a quedar muy bien este perfume porque eso es eso lo que vamos a notar aquí un perfume alegre un perfume de fiesta de baile de salida con amigas y todo este ambiente jovial pues aquí vamos a encontrar hice ya una reseña también para que pueda ver un poquito más para que tenga más información sobre este perfume y va a salir también una versión más fuerte digámoslo así por decirlo porque se va a llamar scandal purón le parfum ya la han anunciado hoy o ayer perdón y va a salir ya muy pronto llegará estará por llegar no así que pero estoy aquí sigue teniendo un buen resultado sobre todo en ese ambiente juvenil así que este es el número 10 que me ha encantado y gusta porque tiene buenos resultados porque también dejará cumplidos a la vez ahora chicos les presento un perfume infalible o sea de esos que no fallan y que deben estar en la colección de todos les presento guay la versión eau de parfum increíble esto de aquí es la versatilidad del perfume un perfume casi 10 de 10 porque tiene digamos casi todo en su aspecto no sobre todo en cumplidos y que les gustan a ellas eso vas a encontrar aquí un aroma espectacular es que es es lo mejor que podemos tener en un perfume si tú quieres ir para todo el año entero pues aquí notamos notas cítricas frescas al comienzo una manzana se nota también notable un poquito de salvia después después un poquito de tonka al final se siente un poquito dulcecito pero el perfume en sí es un buen perfume un gran perfume que va a gustar a todo el mundo prácticamente y como te dije al inicio en la versatilidad muy amplia para poder usar en muchos aspectos de la jornada en muchas salidas en encuentros con amigos y todo lo como tú quieras pasar poder usar este perfume no así que chicos una fragancia que no puede faltar y que está muy recomendada para poder usarlo como quieras donde quieras y en cualquier situación de la jornada del día de la noche como tú quieras vamos con el siguiente ok chicos ahora les presento una fragancia que es un poquito para un público más digamos un poquito mayor no vamos a hablar de chanel alure clásico impresionante esto de aquí pues comienza con algo cítrico así fresquito porque también tiene una chispa de jengibre por ahí con un poquito de melocotón suave ligero muy suave muy ligero después poco a poco que se va sentando ya en el secado en la base ya comienza a sentirse ya un poquito más dulcecito no pero es un dulcecito serio un dulce un poco ya maduro no que demuestra que digamos que puedes usar una fragancia con sobre los 30 años para arriba no eso es lo que te va a demostrar a ti pero te digo tú si tienes la edad que tengas y te gusta el perfume lo puedes usar como quieras pero digamos que eso lo que me representa a mí no y es una y tiene su aspecto también pues algo de formal de elegancia también lo podemos usar este perfume un aroma completamente espectacular o sea esto de aquí te vas a poner y va a encantar de verdad a las personas sobre todas las chicas en tu alma en tu círculo ahí donde te van a preguntar donde van a decir que es un buen perfume y todo eso no sea esto de aquí es un gran perfume un aroma muy digamos así digamos serio entre comillas con su aspecto elegante y personalidad alta también tiene aquí este perfume un grandísimo perfume fresquito después algo embarado un poquito maderoso más dulcecito pero es una cosa fantástica esto de que es un gran perfume de verdad verdaderamente como te digo va a gustar muchísimo a las chicas les encanta oler de un hombre vamos para así ok chicos ahora la siguiente que te presento es un lanzamiento nuevo de este año y vamos a hablar de acuadillo o de parfum aquí tenemos pues un el adn clásico del acuadillo el purón del clásico normal de la versión de toilette pero aquí le han puesto una modernización un poco más alegre más vivo más limpio y sobre todo más digamos abordable en el sentido que puede llevarlo muy bien en todos los aspectos de la jornada al día noche en verano sobre todo porque eso es donde resulta mejor en los días calurosos tiene un aspecto pues como sabemos marinos cítricos también se notan aquí en la base algo mineral pero unas buenas combinaciones de notas muy 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 una fragancia muy veraniega demasiado sea esto de aquí para verano es donde más vas a gozar disfrutar este este perfume como te decía la han modernizado la han hecho un poquito más vivo más alegre y fresco para poder gozar de esta maravilla de perfume tenemos que el agua la el adn de que el acuadillo gusta la chica pero de maravilla aquí también vamos a encontrar ese gusto fantástico de el acuadillo pero más moderno más como te decía de ese aspecto no buenísima la fragancia vamos por así bueno ahora otra fragancia clásica que les encanta oler a una mujer están también enamoradas de este perfume porque que podemos decirte de este de aquí prada lo clásico limpio pulcro aroma que a la chica pues qué mejor resultado puede ser oler limpieza y que la chica siente a tu olor a limpio sobre ti pues es una cosa maravillosa porque sin duda la chica va a estar se va a quedar sorprendida de un olor así tan agradable tan limpio con ese iris un poquito atalcado un poquito así fresquito ligero por la por él la nota de neuro al inicio suave es muy suavecito pero ahí está presente y después está ese iris dominante no queda esa ese pulcro de limpieza pues eso es lo que vamos a encontrar aquí mayormente un aroma para ir vestido pues de manera semi formal formal también para ir muy bien pero como te digo las chicas tenemos están enamoradas por su olor que perfecto nos puede ofrecer este gran perfume de prada si quieres ir a oliendo a limpio estoy aquí es uno de los mejores que podemos encontrar en el mundo de la perfumería prada lo impresionante ok la siguiente fragancia que te presento es una cosa uff madre mía un verano en una botella por decirte vamos a hablar de dolce gabbana italian love ya hice una reseña podéis verlo para que tengan más digamos un poquito más de información sobre este perfume pero te diré rápidamente más que nada cómo es esto de aquí es una toronja una toronja viva una toronja alegre efervescente que te llama la atención cuando tú sientes el olor porque mayormente es eso el corazón del perfume de la fragancia es la toronja a mí me han dicho ya como huele fresco que huele esa toronja me han dicho porque eso es lo que vamos a encontrar aquí es sólo toronja más que nada tiene por ahí un poquito de verga no bergamota cositas así pero es la verga la toronja en el corazón la nota principal que vamos a encontrar del inicio hasta el final eso es lo que nos vamos a llevar sobre nosotros así que madre mía y me hayan preguntado me han dicho que huele a toronja que perfume que sí que es agradable que me gusta olerlo porque fresco sea un perfume simple pero que llama la atención y que gusta a la vez o sea eso es lo bueno lo que uno también busca en un perfume no y como te digo en verano va a ir de lujo de maravilla estoy aquí es una fragancia para ir en verano mayormente sobre todo en el día pero es realmente una cosa tan deliciosa poder oler esta nor toronja viva fresca que le va a encantar a chicas sin duda vamos para el siguiente vale chicos ahora te presento otra fragancia con la nota de iris y vamos a hablar de atelier colón silver iris aquí la calidad es innegable o sea aquí vamos a encontrar una calidad bestial buenísima sobre todo una duración muy amplia va a durar mucho esta fragancia y en ropa ni te digo sea en ropa esto de aquí dura días no se va el olor de la de la ropa se queda impregnada aquí podemos encontrar pues que te digo un iris un poquito más dulcecito no más agradable por decirlo así porque no tenemos aquí una nota de grosellas combinado con esa naranja ligera suave muy plana diría yo más que nada es la grosella que resalta aquí al inicio ese dulcecito frutal después entre ese iris un poquito atalcado con un poquito de hojas de violeta que digamos que balancea un poco el iris pero el iris está ahí como como nota principal vamos a conseguir vamos a notar ese iris y eso es el aroma que podemos conseguir aquí un aroma a digamos un iris endulzado pero de calidad y con una cosa que encanta a las mujeres que les fascina no pueden estar sin oler este perfume yo te acuerdo una amiga mía que estaba ahí que me olía que me volvía y me olía y me volvía a oler y me decía que sí que me encanta que me huele que huele muy bien me decía este olor así que le gustaba prácticamente todos los sentidos me decía o sea esto de aquí una fragancia que no puede faltar en la colección si te encanta la nota de iris mayormente sobre todo eso hay que tener presente eso así que Atelier Colón una calidad podemos conseguir aquí con una nota de iris muy deliciosa dulcecita y muy atractiva a la vez vamos con la siguiente bueno chicos ahora la siguiente que te presento es David Saint Laurent vamos a hablar de L'Homme L'Homme Ultime quizás es una de la mejor de toda la serie digo yo tiene aquí pues unas notas también agradables con una nota particular que es la rosa pero la rosa ahora te explico un poquito no mira se abre con una nota chispeante de jengibre también tiene la toronja está ahí presente con un poco de cardamomo se logra percibir y después entre esta rosa dominante es la rosa dominante que está en la fragancia se nota se siente se percibe pero también al final entra un poquito de cedro que le da un poquito más de esa madera le da un poquito más de que te digo más de masculina pero no es que es una fragancia unisec es masculina 100% pero está ahí la nota de rosa presente pero no es una rosa femenina sino es una rosa bien equilibrada proporcionada para poder usar nosotros los hombres así que es un aroma espectacular te digo como te decía una de las mejores de esta serie L'Homme para usarlo en primavera es lo mejor o sea esto de aquí es una fragancia primaveril donde vas a resaltar mejor la fragancia va de lo semiformal a lo formal también tiene elegancia es una fragancia que encanta que atrapa digamos así a la persona que siente dolor mayormente a las chicas las atrapa y como que y ahí no te suelta no estoy aquí es una fragancia de ese estilo sexy atractiva cautivadora esto de aquí es una cosa que no puede faltar en la colección de nadie y de hecho si no me equivoco aún no está descontinuado pero puede ser que lo descontinuó puede ser aún no tengo noticias claras de verdad si es que lo van a descontinuar pero yo me haría de una por si acaso si es que no la tienes porque te digo que es un aroma espectacular que encanta a las chicas sobre todo vamos para la siguiente vale la siguiente es de la casa de Guerlain vamos a hablar de Guerlain L'Homme Ideal Extreme aquí como sabemos esto de aquí es una de esas fragancias que son adorables o sea no son también infalibles aquí una fragancia de esas tenemos como notas pues principales vamos a notar siempre esa nota de almendra que vamos a encontrar aquí en toda la serie de L'Homme está aquí presente un poquito picoso por la pimienta después esa nota de ciruela de frutal dominante vamos también a notar se va a notar bastante aquí en la fragancia y después en la base pues ya se vuelve más digamos más intenso un poquito de notas de tabaco un poquito así no de cuero ya pero mayormente la fruta que se va a sentir va a hacer notar aquí y qué más te puedo decir un perfumazo un aroma de esas que encanta que te va a dar llenar de halagos por todas partes te preguntarán igual podemos usar también en ocasiones cualquier momento digamos especiales también podemos usarlo algo también formal tiene su tiene una presencia aquí también semi formal también de igual manera o sea es una fragancia que rueda muy bien tiene un olor exquisito como toda la serie de Guerlain de L'Homme Ideal también y le atrae llama la atención te atrapa también esta fragancia sentir ese olor afrutadito delicioso con esa almendra también ahí que más o sea esto de aquí es una maravilla una joya también de la perfumería que huele muy bien un aroma exquisito que te van a estar preguntando qué perfume llevas vamos ya con la última fragancia bueno llegamos al final chicos y les presento esta fragancia que a la primera la primera vez que lo olí que lo sentí el aroma pues me impactó y no pude no comprarlo vamos a hablar de Sunt Lotion de Simone Andreoli esto de aquí es una maravilla qué cosa fantástica que podemos encontrar en un perfume o sea aquí podemos encontrar notas que te vas a quedar a boca abierta porque sus notas de aquí te atraen y te van a llamar la atención esto de aquí tiene unos acordes tropicales dulces cítricos madre mía afrutado también podemos encontrar aquí y es una maravilla o sea como notas podemos encontrar el mango podemos encontrar encontrar también la guayaba algo de lima o sea una cosa fantástica para qué que te digo para qué complicarte la vida si a las chicas les encanta eso eso es lo que más aprecian gusta a ellas de hecho un amigo me preguntó una vez cuando fui al trabajo me dijo oye pero qué perfume llevas que pues que hueles muy bien cuál es dime cómo se llama mándame una foto y todo eso me dijo imagínate hasta qué punto llegó al día siguiente yo fui con el perfume se lo hice se lo di lo hice probar se lo probó todo eso le gustó le encantó y bueno y todo eso le dije y se lo compró pero imagínate hasta qué punto uno puede llegar con el olor hacia otra persona hasta eso llegó o sea que es un olor que te queda te va también atrapar o sea te va a llamar la atención como ese olor tropical va a resaltar sobre una persona muy muy agradable cumplidos también te va a llegar más que nada por la chica sobre todo y para usar en tiempo de verano es una maravilla eso sí para verano donde más resalta este perfume me llama la atención esa nota pues sabemos que lo tropical lo fresco dulce pues eso dulce pero dulce digamos bien balanceado equilibrado para no molestar ni para tampoco ser agobiante en el verano y esa nota fresca de la lima que está ahí presente también en la fragancia una maravilla de fragancia de perfume bueno chicos esto fue la lista de hoy de estas fragancias que os he presentado no se olviden como siempre de seguir apoyando al canal de suscribirse nos vemos prácticamente más adelante con más perfumes más vídeos gracias y a la próxima a